El estadero La Guata vive directo, Solver Ríos el Pauteño de Oro Los años me están golpeando, y lo más triste que hasta hoy me fue dando cuenta Recuerdo cuando tenía, viví en mi veinte, mi veinticinco y los treinta Siento que me volví viejo, porque ya cumplí cuarenta El sendero de la vida, nos va enseñando que hay altos y bajos y vueltas Pero cuando uno está joven, anda por ahí, triangulando a rienda suelta Sin imaginar siquiera, que la edad nos trae reversa Hoy en día yo me pregunto, sin encontrar la respuesta ¿Dónde está mi juventud? ¿Dónde quedaron mis fuerzas? La energía que me gastaba, para la racha y macheta Y muchas otras baenas, a las que un hombre se enfrenta Es la infancia, no está volando, la juventud se sigue inquieta Muchos la desperdiciamos, en vanidad, trago y fiesta Sabiendo que al fin y al cabo, la vida es una ruleta Que el rato menos pesado, llega la muerte y la quieta Diga si no, así es la piano El amado que se llama al compañero Papíes, miñaligo Tartaco Hombre de la mano Doctor Jorge Calderón Salud y respeto Maestro Chucho, ¿qué quiere? El hombre de la porraga que está para ahí Daniel Rojas Ahí vamos Freddy Ángel Maestro Señora Gaby Ricardo Moreno Los amores de Fabiola Con la mandolina pautecha Hoy recapacito y pienso, que sería yo si un día llego a los cincuenta O si de pronto mi Dios, me lo permite celebrar mi año sesenta Quien irá a cuidar de mí, si cumplo más de setenta Cada día es una experiencia, la que uno adquiere viviendo en este planeta Cada año es como un suspiro, que nos indica que existe un alma dispuesta A continuar con la vida, a paso firme y contesta Sorpresa no da la vida, es lo que algunos comentan Y yo también porque he sido una persona discreta Y a diario lucho incansable, para alcanzar cualquier meta Pero es cierto que los años, me dan la lección completa Dios el dueño de la vida, nos la dio digna y perfecta Por eso es que no se exige, siempre una vida correcta Y lo que uno hace en la vida, él lo anota en su libreta Y a ti sea tarde o temprano, en el día que él ya más cuesta Ahí venían el sendero de la vida Ahí tenemos el maestro Santos Archila